hola mi amigas a tejer susana seguimos con nuestro vídeo número 3 donde vamos a terminar lo que sería la parte de la cabecita de nuestro unicornio o para ir cerrando de acuerdo entonces ya colocamos los ojitos y vamos a tomar 1 2 jalamos bien jalamos bien para que evitar todos los huecos posibles y vamos a tejer 1 2 4 5 7 y 8 medios puntos tomamos 2 y con 2 3 y 4 5 7 y 8 y otra disminución y así nos vamos con esta secuencia de acuerdo una disminución y 8 medios puntos en la última disminución hicimos 245 y vamos a seguir 5 6 de acuerdo 6 y 7 tomamos hebra solo una jalamos y disminución y 1 y 2 3 4 5 6 7 7 y 1 y 2 y disminución y así nos vamos a dar la vuelta una disminución 7 medios puntos entonces hicimos nuestra disminución de 7 y llegamos aquí 1 2 3 3 y la siguiente vuelta la vamos a hacer sin aumentos y sin disminuciones de acuerdo puros medios puntos y para que no se nos complique también hay que ir rellenando esta parte para que conforme cerramos quede bien entonces ya tejimos la vuelta sin disminuciones y sin puntos extras en aumentos entonces ahora vamos a retomar las disminuciones y vamos a hacer una disminución y 6 medios puntos y 6 medios puntos 2 3 4 5 y 6 1 1 2 y 6 medios puntos 1 disminución y 6 medios puntos así nos vamos a ir toda la secuencia digo toda la vuelta con dicha secuencia entonces ya que llegamos aquí ahora lo que vamos a hacer empezar van a hacer disminuciones con una disminución y 4 medios puntos 3 4 4 y disminución y así nos vamos toda la vuelta con dicha secuencia entonces ya que terminamos nuestra vuelta con 4 medios puntos y una disminución o una disminución y 4 medios puntos ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer aquí tenemos la última disminución 1 y 2 1 y 2 vamos a hacer una disminución y 2 medios puntos 1 disminución y 2 medios puntos y así con dicha secuencia toda la vuelta y no olviden que conforme vamos cerrando también hay que ir rellenando y hay que colocar bastantito relleno para que no pierda su forma y nuestra amigurumi mantenga su forma de manera correcta porque luego están como desinfladitos entonces con el uso y demás se van empezando a hacer feitos entonces hay que ponerle bastante para que esté firme entonces la siguiente vuelta van a hacer solo disminuciones 1 1 1 2 1 2 1 2 hay que jalar bien la hebra para que quede cerrado y no se vea el relleno aunque en esta parte lo que vamos a hacer es 2 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 8 7 7 8 9 10 11 14 14 15 15 10 15 15 15 mexicanos 14 15 15 15 15 16 17 17 18 insertamos la aguja vamos a pasar por aquí vamos a pasar por acá vamos a pasar por aquí y listo, ahora lo que vamos a hacer es perder la hebra de acuerdo, entonces hasta aquí vamos con la cabeza de nuestro unicornio falta el cuello, yo sé que se ve raro faltan las orejas vamos a hacer unas pequeñas florecitas y el cuerno y por último todas las tiras del cabello que van a ser multicolor, entonces no se lo pierdan continúen con nosotros en la tejedera Susana recuerden estamos en Facebook, Instagram, Twitter Tik Tok y todas las redes sociales adiós